La ciudad de Buenos Aires está cambiando la manera de ver el transporte y principalmente cambiando la metodología, cambiando un paradigma, poniendo al auto en un segundo plano y pasando a la persona, al humano, al que recorre la ciudad en un primer plano. Hoy entrevistamos en Ciudad Humana a Carlos Frugoni, el presidente y CEO de AUSA, de Autopistas Urbanas. Cien los contaba que el proyecto del Paseo del Bajo tiene una primera versión en 1965 con aquella famosa autopista ribereña y recién en 2019, en el primer cuatrimestre del 2019, va a estar inaugurado. Una manera de cambiar completamente la visión, un trayecto de una hora, ahora se va a transformar en 10 minutos. Y también hablaba de los pasos nivel en la ciudad, principalmente los túneles son los que van por arriba. Antes históricamente había cuatro, ya hay 27, y están en marcha tanto Nazca como Balbín. Un cambio de mentalidad para que ese transporte público cada vez se tome más. Y hablaba el presidente del que hace las autopistas. También hablaba de cómo cambió este esquema a nivel mundial. Lo están llevando a Argentina, obviamente. Ese esquema de trabajo y de equipo en un momento se emocionó. Carlos Frugoni, los invito a escuchar la entrevista. Y también hablamos de las colonias en la ciudad de Buenos Aires. Cómo se fue transformando los polideportivos, las piletas cubiertas, lo que se hace y lo que falta por hacer. El parque Sarmiento, el parque Patricios, la pista del parque Chacabuco en Caballito, y todo lo que falta. Por eso en este segmento también queremos que vos también te sumes y que nos cuentes qué hace falta para que tengamos una mejor ciudad, una ciudad humana. Y de paso, les recuerdo, los lunes a las 4 de la tarde, hacemos Ciudad Humana, Agustín Forchieri, Gastón Corti, Federico Sugasti, y quien les habla, Adrián Filinich. Muchas gracias.